que tal amigos el día de hoy para el canal la cocina de josé lo vamos a hablar de los beneficios y las propiedades de la manzana he comprado una bolsa que me ha costado 2 euros 50 pero vienen 3 kilos de manzana así que esta semana comeremos mucha fruta y mucha manzana la manzana equilibra el nivel del colesterol y el azúcar en la sangre o sea para aquellas personas que sufren de diabetes de aquellas personas que tienen el colesterol alto como yo es el momento de consumir mucha manzana cura la gastroenteritis la parte del estómago es importante con el uso de la manzana cuida los pulmones la manzana de por sí es refrescante manzana contiene vitamina c antioxidante que ayuda a mantener en perfecto estado el sistema inmunológico a mis amigos y amigas a consumir mucha manzana porque ayuda a mantener el sistema inmunológico las defensas su aporte calórico es medio 55 calorías por cada 100 gramos cuánto tendrá una manzana 200 200 gramos quizás por su peso contiene fluctuosa la fluctuosa es un tipo de azúcar que se metaboliza con lentitud ayuda al colesterol a combatir el colesterol dos manzanas diarias ayudan a combatir el colesterol ayuda también a mejorar las la digestión después de cada comida copiosa ayuda también a las diarreas a combatir las diarreas para que se disminuya el proceso de diarrea en el organismo había dicho pues que dos manzanas diarias ayuda a mejorar la digestión después de una comida copiosa no es recomendada para combatir también la resaca aquí hay personas que deben alcohol cualquier tipo de alcohol y se sienten con resaca lo mejor es comerla ni bien uno se levanta y en ayunas comer dos o tres manzanas y van a notar la diferencia si uno padece de diarreas o gastroenteritis tomar la cocida cocer una manzana o rayar una manzana y dejarla al aire hasta que se ponga marrón o sea que se oxide y eso comerlo con yogur o miel que también ayudará tengo mi manzana cortada porque otros la pelan pero yo me la como con cáscara porque la cáscara también tiene muchos beneficios para nuestro organismo ven que se va poniendo marrón conforme uno lo va cortando es que se va oxidando bueno la pectina la manzana tiene pectina es una fibra soluble que ayuda a la disolución del colesterol eso es lo que quise decir al comienzo y es una buena arma contra la diabetes así que ojo con los que tienen diabetes usa a consumir mucha manzana de aminoácidos la cisteína que es un componente de los tejidos del cuerpo elimina las toxinas del hígado esa cistina ayuda a eliminar las toxinas del hígado combate las úlceras y otra nota importante que he querido rescatar para compartir con todos ustedes en este canal la cocina de José León en el Youtube que favorece el crecimiento de los menores la manzana el consumo de la manzana ayuda al crecimiento de los menores bueno pues amigos con estas manzanas sin pelar y con esta cortada ah y según lo que he leído pues el árbol de la manzana el manzano es uno de los primeros árboles que se cultivaron en todo el mundo existe en gran variedad porque en cada país todos tenemos manzanas y manzanos obviamente bueno pues amigos para el canal la cocina de José León el día de hoy hemos hablado de las propiedades y beneficios de la manzana a comer yo me voy a comer esta rico 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 hasta pronto